Hola, ¿qué tal? Me llamo Amy y ahora vais a ver mi experiencia en el Purpose Tour de Justin Berber. Vale, pues desde un principio quise... 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 no sé hablar... Desde un principio quise hacer este vídeo porque es mi primer tour de Justin y quería como tener un recuerdo de todo por lo que he pasado, los viajes y todo eso. Y quería... digo, pues ya que estoy logra, subí a YouTube y aquí está el vídeo. Perdón por si queda muy cutre el vídeo, pero es la primera vez que edito un vídeo, es en plan Movie Maker, pero a tope, o sea... Y bueno, espero que os guste el vídeo y eso, y sí, es Justin en el Atlas y ese también. Eso, que os guste el vídeo, a ver cómo ha quedado. Son las 5 de la mañana, 5 y poco más, y ya estoy preparada. No sé qué decir, o sea, estoy súper nerviosa. Es la primera vez que veo a Justin y... no sé, estoy súper, súper, súper nerviosa. Y ahora tienen que venir, o sea, tengo que irme unas calles más abajo para que me vengan a buscar y de ahí vamos al aeropuerto. ¡Madre mía! ¡Qué nerviosa! Pues estoy aquí caminando por la calle y no hay nadie. Y que cagadre. ¡Nos vamos! ¡Saludad! ¡Ay, que se me ha calado! ¡Eh! ¡Dame! Y llevamos aquí la vida y más. ¡Eh! ¡Hola! ¿Salgo? ¿Salgo bien? Sí, sí, sí. Debe ser un vídeo que te vas a... ¡No, malga, tío! No se ve una mierda, pero... ¡Tarapeña, chaval! ¡No, haciéndote campaña! ¡Dioooos! ¡Cuánta gente! ¡Me muero! Esta es la cola, ¿no? Sí. Sí, recuérdame. Toda la gente que está grabando. Sí. ¡Otra vez tu cara! ¿Cómo podemos salir? Pero es que ni puta idea. ¡Agua, dino es para abrazos! Estoy enidadísima, se nos están colando aquí por la cara. Vale, te aviso con lo que sea. Porque a las doce ya podemos entrar. ¡A la Lino, tira! ¡Uuuu! ¡Apuestadas por el carruel! ¡Mayor carruel! ¡Por favor! ¡Para, para! Nosotros dormimos. Solo tenemos mañana hotel. Me cago en mi vida. Y después, a dormir en la calle. ¡Vale, mira qué frío! ¡Somanequichanis! ¡Pare la música! ¡Na, na, 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 na! ¡Pensi, pesi! Oh, like, baby, baby, baby Oh, like, baby, baby, baby Oh, I'm trying to grow with it in my mind Oh, Dios, estoy temblando Madre mía Estamos aquí Oh, Dios, estoy temblando Allá, Dios, estoy temblando Let's do something, please Baby, of you, to me Let me stop hearing the speech Oh, Dios, estoy temblando I'm gonna never, never, never let go I'm gonna never let go I'm gonna never let go Cheers, I'm gonna let go I want that to see Lots of awards I love it ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo a la señal! ¡Ojo a la señal! ¡Por favor! ¡Hostia, qué bueno! Estamos en el metro de Lisboa Acabamos de llegar en Lisboa Y es precioso, esto me encanta Esta es la estación de Oriente ¡Hemos llegado! Hemos salido del centro comercial Y aquí, esto de allí Que tiene forma de huevo Es el Meo Arena Esos son los teleféricos Y no me sé nada más de por aquí No hay nadie, ¡ahúa! Ya lo sé Esto es el centro comercial de Vasco da Gama Y esto es el Meo Arena Que no hay nadie acampando ni nada Escúchame Front Row lo veo ya, ¿eh? Esto es el Meo Arena ¡Ay, qué chulo el baño! ¡Mmm! Y un espejo ¡Uh! Ya nos vamos del hotel A... A la cola Madre mía, qué nervios Esta es la cola de Golden Hay muy poca gente O sea, creo que somos las 87 o así O sea, es muy poca gente Y esto es el Meo Arena Este es el panorama que hay ahora mismo A unas 6 horas o así del concierto Topeta Acabamos de encontrar a dos A los dos de los celoneros de Justin Que están aquí enfrente ¡Qué fuertes! Los de Mick Lowry ¡Guapos! Vale, joder, lo estoy puto flipando, ¿vale? Tengo el puto Front Row O sea, tengo dos cabezas delante mí ¡O sea, me muero, joder! ¡Hola! Estamos tan cerca, tío ¡Saludad! No, pues yo me veo súper cerca No sé si lo veis ¡Mero, estamos cerca! ¡¡Mero, estamos cerca! Estoy solo, tenemos queocu been ¡Mero, estamos cerca! ¡Mero, estamos cerca! Tengo la patina ¡Wow! No, pues yo me veo ¡Ah! M ¡Aaah! ¡Ah! No te shreddedé ¡Ay ay ay! ¡I showed you! ¡My fucking dog!! ¡Oh my god! ¡No! ¡Me notas la... Me notas la... ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ha sido lo puto mejor, vale, o sea, me muero y tienes que saber que un chico ha intentado, ha subido al escenario y así, y ha querido tocarle, o sea, increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros ya hemos llegado al aeropuerto de Parma, por fin, por cinco días, tío! Y yo, más cerca de Calciada y todavía hay que ir por el agua. ¡Ay, Dios, tía! Toda la cara de Sobana, pero es que nuestra cara de cinco días... Hemos dormido dos noches juntas. la del hotel que fue casi un día Amy, ¿tu mañana trabajas? sí, pero estoy por no ir bueno, y hasta aquí el vídeo de mi experiencia en el Purpose Tour decir que me ha encantado o sea, ver a tu ídolo después de 6 años es lo más grande yo lo vi salir de Mal My World y me quedo en plan no puede ser existe os juro que me quedé en plan mirándole en plan no puede ser que exista, pero sí, existe me quedé mirando los brazos tatuados y dije, es él, es él hasta que se me dije, ya está, es él, es él y... qué más contar en plan, algo que no haya contado en el vídeo, quiero decir me miro me miro, esto hay que decirlo pero vamos, lo voy a poner aquí en foforito me miro miro un par de veces, en plan así en plan, como que miras a la zona de donde están los fans y bueno, yo dije, ay, me ha mirado, me ha mirado porque justo mira a mí en mi zona pero hubo una vez que es que me miro tan tan profundo que tengo que contarlo vale, esto fue en el segundo concierto que fui al de Lisboa era cantando el baby cantaba baby la última parte de rap que dice a lo último she was so amazing no, 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 no lo demás y... o sea, en esas dos últimas frases era un momento que yo no estaba, estaba yo sin el móvil sin levantar los brazos, solo mirándole y claro, yo creo que destaque entre eso entre la gente que había a mi alrededor que es, juro por mi vida ahora mismo que me caiga yo que me miró me miró a los ojos y me cantó esas dos últimas frases de baby acabando en she was so amazing pero... a los ojos, tío o sea, yo flipando en plan no puede ser no puede ser o sea, yo y ese recuerdo que me lo quedó a mí para la mente ojalá pudiese sacarlo de la mente para que lo pudierais ver porque fliparíais mucho o sea, increíble también hubo un par de veces que me miró en plan como he dicho ahora y su bailarín Johnny Erasmus que me encanta me encanta me encanta hay un vídeo que le he puesto por ahí que es en plan que estamos gritando yo y mi amiga Johnny, Johnny y nos vio nos vio esa vez y también más adelante en ese mismo concierto en Lisboa también me vio o sea fue en plan te quiero y eso quiere decir que de los dos conciertos yo que me quedaría más sería el de Lisboa Lisboa lo disfruté muchísimo más estuve en tercera fila de tropecientas mil personas que había detrás y en plan ah, he estado muy cerca en Barcelona también pero es que en Barcelona lo disfruté porque fue en plan el shock o sea, es que en Barcelona fue tal cual entré salí o sea, en plan hola, lo he visto no me lo creo pero me quedé así en plan shock ni depresión ni nada ya sé que Lisboa me dio fuerte en Lisboa o sea, estando más cerca dije guau es él, es él, es él y ahí sí que al día siguiente lloraba por las esquinas o sea la depresión es increíble y eso o sea el concepto que más le gustó a Justin obviamente fue Barcelona o sea, se nota muchísimo quizá las preguntas y todo en plan súper bien con las fans y yo el que más disfruté fue Lisboa o sea me quedo con Lisboa y qué vas a decir que es increíblemente guapo o sea si ya es guapo por las fotos en persona es no os hacéis una idea o sea increíble con sus gafas estas de aviador transparentes súper preciosas que me las voy a comprar o sea me voy a dejar también una pasta en el merch porque he visto ya dos sudaderas que me quiero comprar los pantalones de chándal vamos que voy a ir vestida todo el año de Purpose Tour tal cual y poco más no sé ahora qué más decir qué es guapo y qué es Justin o sea y y ya cada vez que venga a España si puedo de verdad iré a verle porque después de haberle visto una vez es en plan tengo que verle todas las veces que pueda todas todas me debo así me tengo que dejar 100 euros en el billete yo tengo que verlo o sea es que tantos años apoyándole y de repente verlos en plan necesito verlo más o sea todas estas veces que he estado sí por ejemplo he habido dos tours que no he podido ir y este ha sido el tercero a que sí que he podido ir es en plan necesito verlo más o sea es una sensación sensación extraña pero tengo que ir a verlo quedará muy de psicópata en plan Dios me voy a dejar toda la pasta pero a ver toda la pasta no pero sí puedo ir a verlo y tengo el dinero y voy o sea obviamente y bueno hasta aquí es mi experiencia espero que os haya gustado mucho 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 y recomendadlo darle like compartidlo a toda la gente que sea believer las que no también podéis compartirlo así verán a Justin lo flawless que es en persona y eso que gracias por ir a ver el vídeo adiós tengo que hacer un inciso porque esto se me había olvidado y es importante en este tour he conocido a un montón de gente que me lo he pasado hiper súper bien en el concierto y quería darle las gracias a toda esa gente que he conocido y a la gente que ya conocí y que ha compartido el concierto conmigo que muchísimas gracias que sin vosotros no hubiese sido lo mismo y que esta primera experiencia me la quedo muy adentro de mi corazón y muchas gracias por la haber compartido conmigo otra vez y que si me estáis viendo que muchísimas gracias de verdad